¿Sabes qué tienen en común Julio César Rodríguez, Daniel Stingo y el diario El Siglo? Prepárate. Según una investigación del diario El Líbero, salió a la luz que casi mil millones de pesos costó la campaña gubernamental Vota Informado, que promocionaba solapadamente la opción a prueba del plebiscito constitucional del 4 de septiembre. Esta millonaria campaña de gobierno, la mayor en años, fue dirigida por la comunista Camila Vallejo, vocera del gobierno de Boric, y cuenta entre sus beneficiarios a nada más ni nada menos que Julio César Rodríguez, a Daniel Stingo, y al diario comunista El Siglo. El canal de YouTube La Junta de Julio César Rodríguez recibió 20 millones de pesos, el quinto monto más grande entregado después de los recibidos por TVN, Chilevisión, Mega y Canal 13. Medios afines al gobierno, como el diario El Siglo, de propiedad del Partido Comunista, y el canal La Voz de los que sobran, de Daniel Stingo, también recibieron dineros estatales. Disculpenme, de verdad que no puedo más, voy a salir un rato ya. Respecto a medios de prensa digitales, los beneficiarios fueron casi exclusivamente medios, afines a la ideología política del gobierno de Boric, aunque eso haya significado dejar afuera a medios de comunicación con mucha mayor audiencia. El Ciudadano y El Desconcierto, por ejemplo, recibieron 3 millones de pesos cada uno, y 1.5 millones de pesos recibieron los medios, El Periodista e Interferencia, entre otros. Además, una decena de minúsculos canales comunales recibieron, bajo la excusa de promocionar la campaña Vota Informado, 780 mil pesos cada uno, aun cuando varios de estos canales tienen una cifra bajísima de suscriptores, como el canal Abajo en la Línea, que tiene apenas 108, o el canal Werken TV, quienes con su último video publicado, alcanzaron la impresionante cifra de 28 visualizaciones. ¡Mira esa hueá, hermano! El informe final de esta campaña plantea que el Estado tiene el deber de repartir los montos del avisaje con criterios objetivos, sin preferencias de afinidad política. Pero los gremios periodísticos acusan justamente lo contrario, que en el gobierno de Boric no hay objetividad. Lo que hay es un marcado criterio político a la hora de asignar y repartir los recursos públicos. ¿Qué opinas?